Del libro Secretos para cerrar la venta del autor Sig Siglar, capítulo 17, usando preguntas para cerrar la venta. Pregunta, ¿cómo persuadir a la gente para que haga su decisión de compra? Respuesta, para persuadir es crucial formular preguntas que lleven al cliente potencial a la conclusión de que él necesita tomar la decisión de compra y que dicha decisión sea una idea que él mismo tuvo. En otras palabras, se trata de una presión que el cliente potencial se imponga a sí mismo. Me refiero a esa presión interna que es tan poderosa. Parafraseando a Sócrates, lo más probable es que él lo haya dicho mejor. Si haces una afirmación con la cual tu cliente potencial estará de acuerdo fácilmente y no podrá refutártela, entonces hazle una serie de preguntas basadas en ese acuerdo y luego una pregunta final basada en eso. Así lo llevarás a darte la respuesta que desea. Este es el método utilizado por los abogados litigantes exitosos para presentar sus argumentos ante los jurados. Vender no es decir, es preguntar. La habilidad de hacer preguntas, al igual que la de modular y usar la voz de forma adecuada, es una habilidad muy descuidada y poco desarrollada en el mundo de las ventas. Se trata de una habilidad que las personas no hemos aprendido. Lo digo porque el niño promedio de seis años en circunstancias normales hace de 400 a 600 preguntas al día, mientras que un profesional universitario promedio hace alrededor de 30. Si tú sabes algo sobre la vida o si has estado cerca de niños, seguro sabes que un niño de seis años está aprendiendo más que un profesional con posgrado. Hacer preguntas es una habilidad importante y fácil de aprender. A continuación te daré una serie de preguntas y algunas de las circunstancias en las cuales usarlas. Una vez más te invito a adaptarlas a tu situación porque no todas te servirán por completo. Sin embargo, en muchos casos la idea sería apropiada. Algunas preguntas se relacionan con la actitud de suponer. Otras tienen que ver con la imaginación, con eventos inminentes y con muchas otras técnicas. Ejemplo, al mostrar una casa después de conocer a la familia interesada en comprarla, es crucial preguntarle lo que el entrenador de ventas Tom Hawking sugiere al ingresar a la sala de estar. ¿Dónde colocarían el sofá? ¿En otra habitación? ¿Dónde pondrían la cama de Johnny? ¿La preferirían contra la pared o más hacia el centro de la habitación? Te recuerdo que no hay forma de que el cliente potencial se moleste contigo, pues él es el que está dando las respuestas. Otra pregunta conveniente, si esta hermosa casa sólo tuviera esta vista o si el recorrido por la casa terminara con estas magníficas sala y cocina, sería emocionante poder seguir viéndolas, ¿no? Aun si lo único bueno de esta casa fuera su ubicación, merecería la pena pensar en hacer la inversión, ¿no? Para establecer una situación de cierre más adelante en la presentación, suele ser conveniente usar estas palabras a manera de introducción. Señor cliente potencial, hace muchos años, Andrew Carnegie, el hombre responsable de formar a 43 millonarios cuando hacer esto no era nada común, afirmó, muéstrame un hombre que pueda tomar una decisión, actuar según ella y mantenerse en ella y te mostraré un hombre que tendrá éxito. Los empresarios exitosos aceptan casi de manera unánime este principio, pero ¿cuál es su opinión personal al respecto? La mayoría estará de acuerdo. Procura usar este ejemplo cuando estés hablando con un empresario sobre invertir en equipos, maquinaria o sistemas de eficiencia. No funciona si le estás vendiendo a una pareja joven unos muebles que ellos no están seguros de poder pagar. ¿Cómo hacer 16 cierres usando preguntas? Casi al igual que en una situación de bienes raíces si estás mostrando una computadora o un equipo electrónico. Pregunta, si esta fuera la única característica de esta máquina, valdría la pena tenerla, ¿no? Pregunta, cuando instalemos este equipo, ¿le gustaría que le muestre una vez más sus características principales? Pregunta, ¿preferiría que se lo entreguemos hoy o le queda mejor la próxima semana? Pregunta, ¿le gustaría que le ponga el aviso de vendido a esta casa mientras verificamos? Pregunta, ¿le gustaría que su banco lo financiara o prefiere que nosotros hagamos la parte financiera? Pregunta, ¿dado que este artículo es escaso, estaría dispuesto a esperar tres semanas para la entrega? Pregunta, ¿quiere pagar una cuota inicial alta para que le queden más cómodas las cuotas mensuales? ¿O preferiría una inicial mínima y cuotas mensuales ligeramente altas? Pregunta, ¿lo preferiría en verde o le gusta más el rojo? Pregunta, ¿se lo enviamos por UPS o por correo aéreo? Pregunta, ¿quiere que el terreno quede a su nombre o al de su esposa? Pregunta, ¿prefiere el que queda cerca al campo de golf o le gusta más el que está a la orilla del lago? Pregunta, ¿si viera que le conviene tener este producto y los términos que acordáramos fueran satisfactorios, ¿tendría alguna objeción para hacer la compra hoy? Pregunta, ¿se aprecia la ventaja financiera de reducir el uso de esas luces del techo tan fuertes que dan luz innecesaria en algunas áreas? Sería mejor cambiarlas por iluminación de punto durante ciertos momentos del día, ¿no cree usted? Pregunta, ¿le parece aconsejable invertir en equipos de buenos materiales que le brinden un funcionamiento duradero y sin problemas durante toda la vida útil del producto? Pregunta, ¿para tomar decisiones? Muchas de estas son preguntas para pensar que llevan al cliente potencial a tomar la decisión. Como todos los profesionales, Mark Gardner, a quien ya antes mencionamos, hace muchas preguntas de investigación y cierre. Aquí hay algunas que se explican por sí mismas. Pregunta, ¿está invirtiendo en el mercado de valores en este momento? Pregunta, ¿está buscando ganancia de capital o de ingresos? Pregunta, ¿podría darme una medida del grado de riesgo que desea correr? ¿Usted es agresivo o conservador como inversionista? Pregunta, ¿en qué consiste su cartera? Pregunta, ¿me puede hablar de su última transacción, por favor? ¿Y cuándo fue? Pregunta, ¿por lo general buscamos compromisos entre 3 mil dólares y 50 mil dólares? ¿Cuánto capital suele invertir usted? Señor cliente potencial, me gustaría llegar a un acuerdo con usted. Y como persona de negocios que somos, primero, no le voy a hacer perder su tiempo. Segundo, cuando nos reunamos de nuevo, será para hacerle una sugerencia estratégica importante. Por esos motivos, queremos que analice seriamente la posibilidad de adquirir un compromiso importante. Ahora, señor cliente potencial, dados todos estos parámetros de la inversión, ¿estaría en condiciones de tomar una decisión rápida? Estas preguntas llevan directamente a un cierre. ¿De las acciones que usted posee, ¿tiene alguna que no haya estado a la altura de su expectativa? ¿Hace cuánto las tiene? Sé que le estoy pidiendo que tome una decisión muy importante. Si no le ha resultado como esperaba, ¿por qué no las ha vendido? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, porque le representa una pérdida. Dos, un error común de la mayoría de inversionistas es esperar a que las acciones vuelvan a subir de alguna manera. ¿Está de acuerdo con eso? En el mundo real, no todas las inversiones que hacemos funcionan. ¿No es mejor reconocer que no le han funcionado por la razón que sea y tomar la decisión de rectificar esta situación saliendo de ser un inversionista y posicionándonos como un inversor de éxito? Estas preguntas cierran ventas. Al describir cómo un agente de arrendamiento de elegantes oficinas en la ciudad de Nueva York manejaba el enfoque de preguntas y supuestos, el difunto Charles B. Roth daba este ejemplo. El vendedor llevaba al cliente potencial a apreciar una hermosa vista del río Hudson y le preguntaba, encantadora vista, ¿no? El cliente potencial siempre respondía, sí, es hermosa. Luego, el vendedor lo llevaba a una suite al otro lado del edificio y le hacía la pregunta, ¿le gusta esta vista tanto como la otra? El cliente potencial podía decir sí o no, asumiendo que dijera que no, el vendedor decía, entonces, la que quiere es la otra suite, ¿verdad? Y a menudo la venta quedaba cerrada. El cierre de elección. Cuando estaba en el negocio de las ventas de vajillas, cubiertos y cristalería a mujeres jóvenes y solteras, una de las tareas más difíciles e importantes era guiar a la chica en la elección del modelo correcto y asegurarme de que la que escogiera fuera producto de su propia elección. Comenzaba con las vajillas y dado que la fábrica tenía siete patrones, yo los manejaba de esta manera. El primer patrón que le ofrecía era uno que yo sabía que le gustaría, es decir, uno seguro, que a ella le encantara o no era otro asunto. Después de mostrárselo y hacer que se enamorara de él, buscaba el segundo patrón. Luego le preguntaba, Mari, si estos fueran los dos únicos modelos de vajillas en todo el mundo y tuvieras que elegir ahora mismo, ¿cuál elegirías? Cuando ella hacía su elección, yo guardaba el otro patrón. Luego seguía este mismo procedimiento hasta llegar al último patrón y en la mayoría de los casos, la elección final era relativamente fácil. Cuando la mujer escogía ese último patrón, yo le daba una opción más como cierre. Mari, ¿te gustaría en juegos de cinco o de siete piezas? Cuando la clienta me daba la respuesta, yo procedía a levantar el pedido. Hace años, cuando mi amigo Mike Ingram era presidente de Tufts & Son en Oklahoma, yo lo llamaba jocosamente el vendedor de cebos para ratas número uno en los Estados Unidos. Porque lo era. Mike y su compañía utilizaron una serie de ideas para promover las ventas de cebos para ratas. Pero algo que promovieron entre sus distribuidores fue un calibre .22. Mike había entrenado a su gente para cerrar la venta después de explicar su promoción con esta pregunta. ¿Desea la promoción de seis cajas o prefiere la promoción de nueve cajas más este hermoso calibre .22 de regalo? Al utilizar este procedimiento promocional, Tufts & Son rompió todos los récords de la historia de las ventas. En serio, vendiendo cebo para ratas. Pregunta. ¿Desea el bombillo sencillo o preferiría tres con el 15% de descuento? En muchos casos, tú puedes llevar al cliente a hacer un pedido mayor formulando esta pregunta o una similar. Todo el proceso de preguntas es un procedimiento en el que se involucra al cliente. Y como Harry Hoverstreet lo expresa tan elocuentemente, la esencia misma de todo poder de influencia radica en lograr que la otra persona participe. Úsalo y tus posibilidades de venta mejorarán de forma drástica. Pregunta. Si le muestro algo que les ahorraría mucho dinero tanto a usted como a su empresa, ¿está en condiciones de hacer su decisión de compra ahora mismo? Por cierto, una pregunta que no se le debe hacer a un cliente potencial es, ¿qué opinas sobre esto? Como dije antes, el cerebro pensante es sólo un 10% del tamaño del cerebro sensible. Y por lo general, las personas no compran de forma lógica, sino emocional. La gente compra lo que quiere y no sólo lo que necesita. Mejor es que preguntes, ¿cómo se siente con esta opción? Así tendrás una oportunidad infinitamente mejor de hacer la venta. El cierre de amarre. El difunto Doug Edwards perfeccionó y enseñaba la siguiente técnica a la que él llamó el cierre de amarre. La usaba con gran efectividad. Muchas veces, el cliente hace una pregunta como, ¿viene en verde? Si le dices que sí, no estás necesariamente más cerca de hacer la venta. Es mejor que, si el cliente te pregunta, ¿viene en verde? Le contestes, ¿lo quiere si lo tenemos en verde? Cuando el cliente responda, la venta quedará hecha. Y para rematar, agrega, ¿se lo tendremos en tres semanas? ¿O prefiere que acorte el proceso para que lo reciba en sólo dos? Si el cliente pregunta, ¿la casa viene con las cortinas? Respóndele con otra pregunta. ¿La quiere si viene con las cortinas? ¿La quiere si logro que se la entreguen con las cortinas? Con esas preguntas, estás amarrando al cliente. Doug automática o instintivamente terminaba sus preguntas o afirmaciones con un amarre como, es hermoso en rojo, ¿cierto? El peso adicional le brinda una comodidad mucho mayor, ¿verdad? La potencia adicional es una verdadera ventaja, ¿verdad? Esta economía adicional aplasta a la competencia, ¿verdad? El color extra le da una dimensión adicional, ¿cierto? Esta vista del atardecer va a dejarle muchos recuerdos hermosos, ¿cierto? Cada amarre compromete emocionalmente al cliente potencial a tomar medidas sobre la oferta, y cuando involucras la oferta en una pregunta comprometedora, la venta es más probable. Tu próxima lectura de Secretos para cerrar la venta te hará aún más consciente de los amarres que he usado a lo largo del libro, ¿cierto? En el cierre de amarre es de especial importancia formular oraciones en afirmativo para enfatizar ciertos puntos. El entrenador de ventas Phil Lynch decía que hay que evitar el uso de la palabra no a toda costa. ¿Es más conveniente usar expresiones como le parece? ¿Cómo será? ¿Debería? ¿Cierto? ¿Sí podría? ¿Evite decir no es, no debería, no podría, no puede, no hace, no va a hacer? Bueno, es tu turno de salir a trabajar y comenzar a desarrollar preguntas específicas para tu producto y tus clientes. Recuerda, el vendedor profesional trabaja para aprender a ser más profesional. No es fácil, pero la satisfacción emocional y las recompensas financieras son enormes. El cierre del cliente permanente. Si eres vendedor en una tienda de muebles o de ropa o vendes en cualquier otro tipo de tienda minorista donde los clientes entran y dicen, me gustaría ver un traje, sonríe y diles, con mucho gusto, los trajes de hombre están por aquí. Entonces, dirígete a esa sección. Das unos seis pasos, giras y les dices, me gustaría saber si el traje es para una ocasión especial o si desea usarlo más a menudo. Así aprovechará al máximo sus gastos en ropa. Este enfoque no solo te ayuda a realizar la venta de inmediato, sino que también plantea la sugerencia de que tú eres capaz de y estás interesado en ayudarles a tus clientes a resolver cualquier problema futuro con respecto a su vestuario. Les estarás mostrando tu destreza profesional y un sincero interés por resolverles sus problemas. Tu pregunta inicial es la primera parte del cierre que convierte al cliente potencial en cliente permanente. Este enfoque casi idéntico es efectivo en la mayoría de puntos de venta, mueblerías, tiendas especializadas, mercaderías en general, etc. En una tienda de muebles, el cliente potencial suele entrar y manifestar su interés en una lámpara, una alfombra o en un sofá. Entonces, sonríe y dile, con mucho gusto, están por aquí. Luego empieza a caminar hacia la sección y continúa diciendo, Por cierto, ¿le gustaría ver todos los estilos de sofá que tenemos? ¿O ya tiene un estilo de sofá en mente para que le combine con el resto de su decoración? Así, le sacaría el máximo provecho a sus gastos en mueble. Este procedimiento lleva a tus clientes potenciales a tomar una decisión más radical que la espontánea en cuanto a comprar aquello en particular sobre lo que preguntaron. En Secretos para cerrar la venta, presento y uso preguntas en cada capítulo. No tengo dudas de que tu carrera como vendedor avanzará mucho más rápido si aprendes a hacer preguntas y a usar la inflexión de voz adecuada que por medio de cualquier otra habilidad que quieras desarrollar. La mayoría de vendedores conocen la importancia de hacer preguntas, pero muchos cometen un par de errores graves en el proceso. En primer lugar, adoptan el papel de investigadores y se vuelven demasiado entrometidos. La actitud del vendedor es crucial. Ten siempre presente que la actitud ideal es la de servicio. Nunca formule la primera pregunta sin obtener permiso de tu cliente. Procura hacerlo de la siguiente manera. Señor cliente potencial, para determinar cómo ayudarlo, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Me permite hacérselas? Mediante este procedimiento, no solo obtienes una respuesta positiva, sino que también le explicas al cliente potencial por qué vas a formularle dichas preguntas. Así, despejarás el camino y lo comprometerás a responderlas.